de la ciudad de Monterrey. ¡Suscríbete al canal! 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 Lunes por la noche nuestro cielo comenzará a nublarse y amaneciendo ya para el día martes y miércoles con alto porcentaje de lluvia en nuestra ciudad de Monterrey, amaneciendo en 20 y 22 grados y máximas estables, 32 y 33 grados como máxima. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo quede con nosotros en nuestra casa de gente regia como tú. Gracias.